Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Gamze Ercel y Hande Ercel se que has estado siguiendo a nuestra hermosa actriz durante mucho tiempo y te gusta mucho he venido con tales noticias que se sorprenderán mucho. Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. La hermana mayor de Hande Ercel, Gamze Ercel, se rompió las piernas en poses que abrió. Wow wow wow. La hermana mayor de Hande Ercel, Gamze Ercel, compartió sus momentos de yoga en las redes sociales para el aprecio de sus fans. Los cuadros de Ercel recibieron más me gusta y comentarios de los que esperaba. La hermana mayor de Hande Ercel, Gamze Ercel, es conocida por sus cuentas de redes sociales. Gamze Ercel, que ha aumentado su popularidad después de que nació su hija Mavi, gana dinero a través de las redes sociales. Ercel, que enlaza con muchos productos y recibe publicidad en las redes sociales, es conocido por la estrecha relación que ha establecido con sus seguidores. Gamze Ercel, que a menudo comparte con su hija Mavi y su esposo Keine YLDRM, está muy interesada en los deportes. Ercel compartió marcos sobre sus momentos deportivos y patrones de alimentación con sus seguidores y los compartió de un curso de yoga al que asistió. Ha habido miles de comentarios hermosos para Gamze Ercel, que presentó sus momentos de yoga a sus fans. Gamze Ercel hizo un espectáculo. El físico impecable de Gamze Ercel, a quien le gustaban los marcos que compartía de su curso de yoga, atrajo la atención. Gamze Ercel, que es diferente de Hande Ercel, pero que de vez en cuando supera a su hermano con su belleza, ha demostrado una vez más que se cuida bien. A pesar de no ser una niña, Gamze Ercel, que ganó una apariencia en forma con sus deportes, abrió sus piernas a las posturas de yoga, al igual que Hande, muy hermosa, se hicieron comentarios. Gamze Ercel, cuya hija está a menudo en la agenda con la dulzura del azul, ha sido el tema de las noticias esta vez con sus marcos de yoga. La cercanía de los amigos Hande Ercel y Gamze Ercel a la casa está frente a los ojos su cariño por su sobrino el azul también hace que aparezcan cuadrados de colores que opinas sobre este tema. ¿Quién es Gamze Ercel? Gamze Ercel nació en Valquesir en 1992. Gamze Ercel se graduó de la Universidad de Canacale el 18 de marzo, Departamento de Moda y Diseño Textil. Gamze Ercel, que también trabajó en el diseño de camisas para hombres, se unió a una organización llamada Miss Face of Cinema en 2012, donde fue nombrada Cinema Beauty. Participó en proyectos como Gamze Ercel, Ayata AAC con Zedilla y Crazy Dersane y University. Ella dio vida al personaje icono en la serie de televisión Hope is Never Shot. Gamze Ercel, que perdió a su madre a causa del cáncer, lo pasó mal. Abril-Marzo de 2019, se comprometió con Keine YLDRM, con quien ha estado durante mucho tiempo, y se casaron en abril. ¿Quién es Gamze Ercel? Gamze Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandruma, Turquía es una actriz y modelo turca. Gamze Ercel nació en 1993 en Valquesir, Bandruma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2014, comenzó a actuar en la serie llamada Crazy Lecture Hall at the University, que comenzó a transmitirse en Show TV y terminó en cinco episodios. Actuó con actores como Pasangil Macel, Duygu Cetinkaya, Perdices Berrin, Okan Karakan. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahanle en la serie de televisión Ayata A, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. Hande Ercel participó en el concurso Missyli Baliton del Mundo celebrado en 2015 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Hande Ercel interpreta al personaje de Selin Ilmaz en la serie titulada Gunesink Zlar, que comenzó en las pantallas de Kanaalde el 18 de junio de 2015 bajo la dirección de Sadu Yazelen. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Gulenk, Teoman Kumbarak Bifundailan.